Hola amiguitos, bienvenidos a Grobulandia. ¿Qué les parece si hoy intentamos hacer una ballena? Bueno, con el color azul vamos a rellenar nuestra ballena. Hoy, le traté los ojos, pero no importa, ahorita aparecerá. Bueno, ya que pusimos toda la orillita azul y coloreamos el azul, aquí tenemos a nuestra ballenita, vamos a apuntarle su boquita roja. Miren que bonita, esta ballenita. Ahora, sus aletitas. Bueno, le vamos a poner de otro color para que se noten. ¿Qué les parece naranja? Y su colita también naranja. ¡Qué hermoso está quedando esta ballena! La ballena nos enseña que existe una letra, que es la segunda del alfabeto, que es la D. D de ballena. Y es muy fácil hacerla, un palito y dos pancitas. ¿Qué otra letra podemos hacer? Yo creo que podemos hacer la D, un palito y dos pancitas. Y es D, D, bueno. Sí, la D de bueno y la D de ballena. Vamos a hacer otra vez la letra D y buscar otra palabra con D. D, D de burro. Sí, D de burro. La D de ballena, D de bueno y D de burro. Vamos a hacer otra vez la letra D. ¿Y qué digital podríamos hacer con la letra D? Brócoli. Sí, a mí me encanta el brócoli. Es sabrosísimo. Bueno, vamos a hacer otra D. D, algún nombre de persona. D de Beatriz. Sí, D de Beatriz. ¡Guau! ¿Cuántas palabras se pueden hacer con la D? Haremos otra D. Y vamos a buscar un país con B. ¡Brasil! ¡Brasil va con B! ¡Guau! Ya no sé qué más hacer con una D. D, D, broma. Vamos a hacer una D de broma. Y seguimos sacando palabras con B. B, de Beto. ¡Guau! Re, Beto.